Mix 107.7, tu mezcla radicado, The Show. Flow Music Productions presenta el ahora, Lito y Polaco. Ando con la tecla y también con la cabela, cazando enemigos, causando matanza, Anda y sácala y nica y azótala, si no me matas te mato y esa es la moda. Original es mi ranking, keep on the standing, con mi tecla y tengo ranking, tú no tienes rica sólida, para pagarme es difícil, apagarme tú quieres, ganas me nene, en esta guerra te mueres, miras que van y que vienen, cosas que pasan y dices, muchachos, anda y sácala y nica y azótala, usala, luego huyen para Florida, o Panamá, porque en Jamaica estoy fumando, ando con la tecla y también con la cabela, cazando enemigos, causando matanza, Anda y sácala y nica y azótala, si no me matas te mato y esa es la moda. Si no me matas te mato y esa es la moda. Yo.